¿Cómo están mis amigos de Youtube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal Una nueva serie Sonic Estaremos jugando todos Algunos juegos de Sonic Desde el Sonic 1, Sonic 2 Sonic CD y el Sonic 3 No se me gustaría hacerlo Estaba aburrido y dije oye ¿Y si? ¿Y si me pongo a grabar una Una nueva serie para Youtube? Todavía no tienes nada que hacer ahorita Y bueno Eso vamos a estar haciendo Cada video va a ser un mundo entero Por ejemplo Este video va a ser solo Green Hill Luego va a ser Luego va a ser Marvel Y no se cuantos videos se terminan haciendo Pero si creo que muchos No se Muy bien Ay no ¿Qué hice? No se a donde me lleve esto Pero lo quiero seguir A ver Por aquí que me dan Unas nuevas videos Wow Me dieron Full rings Ahorita Y ahorita Una vida Vamos a tratar de conseguir Toda la cantidad de vidas posible Para... Que usualmente es lo que más vidas te saca Ustedes mismos vieron el video Que subí hace Hace tiempos En el que estaba jugando Contra Metal Sonic Que sería un mini jefe Final del Sonic 2 Y eso Ay Jesús Jesús Vamos Eso Creo que ahí está la... Ay Esa no es la esmeralda No Vamos, vamos Tú puedes Tú puedes conseguirla Vamos Por algo en un inicio te llamabas Mira en el pro en el... En Youtube Vamos, tú puedes Vamos 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 No Jesús No No Ya nada Sopas Rayos Creo que me dieron una nueva vida hace rato No sé No sé No sé Sonó el sonido de cuando te dan una vida extra Acto 2 Vamos No sé Me había olvidado de que aquí no... De que aquí no hay lo que hay en Sonic 3 De que cuando... De que cuando estás jugando con Sonic 3 Y aplastas 2 veces del... Dos veces del... Dos veces del salto te... Te da... Te da la... Te da la... La capa de aire Dios mío... Por poco ya hablo con Muchilena ahorita... Del salto de mierda... No, no, no... No, no... No, 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 es tan bella... No... 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 No, 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 no... Muy bien Con cuidado Que aquí puedes morirte por eso Por no caer en las plataformas esas Vamos Uy, se ha ideologiado Vamos, llego, llego, llego Ampliñas Ya nada Vamos con la zona 3 Acto 3, perdón Vamos Bueno, aprovechando esto del anuncio publicitario Si les está gustando el video No olviden suscribirse, dejar un like Y compartir el video con sus amigos Esto me ayudaría muchísimo a que YouTube notifique el video Y eso No sé Si ustedes quieren Los quiero mucho Gracias Y vamos a poner el acto 3 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 Gracias por ver el video.